Antes tú me pisabas, ahora yo piseo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pisabas, ahora yo piseo, antes yo no querías, ahora yo no quiero. Yo perejo cela, mmm, hey, mmm, yo perejo cela, mmm, hey, mmm, perrejo cela, mmm, hey, mmm, perrejo cela. Ok, ok, ey, ey, ey. Que ningún baboso se le pegue, los riscos se ponen cuando hay alegre. Que los hombres los tienen de hobby, en la maquilleta como no hay hobby, ni tú la bebé. Toda la botella, ni la niña que haré con ella, tiene más de 20.000 en la cédula, hey, el amor es una incrédula. Ella está soltera, de que se pusiera de moda, nunca hay dos mil es de morfoda. El DJ y la cómica, el beso de todas, en la mesa, que se joda. En mi perreo no se quita, con mi ser una bellaquita, con mi ser una bellaquita, con mi ser una bellaquita. Tiene una amiga problemática, y otra que casi ni habla, pero la piensa en una tabla, y eso no hay ni falta. Tiene una amiga problemática, y otra que casi ni habla, pero la piensa en una tabla, y eso no hay ni falta. Tiene una rules de lo cual. Me dice papi, Papi sí. V a ventura como Nati. Yo soy corretilogue, a ella no le importa. Vamos a perder la vida en corta, hey. Me dice papi, Papi sí. V a ventura como Nati. Ya la casa no se comporta. Vamos a perder la vida en corta. Usted me quitaba. Ahora yo te quiero. Aunque tú no querías. Ahora yo no quiero Pero pero no Aquí toma tu salada Ahora yo que quiero Ahora yo no quiero Ahora yo no quiero Yo perreo 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 Puedes volar Puedes volar Puedes volar